para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos formé parte de un pelotón de la hora extinta gendarmería nacional de méxico en aquellos años de 2015 nuestra principal misión era combatir el crimen organizado y dar fin en lo que se pudiera con aquellos pequeños grupos que tenían asolados ciertos puntos rojos del país la misión que hasta ahora es la única la cual recuerdo con horror es aquella que sucedió hace cinco años atrás y que a la fecha me sigue despertando cada madrugada gritando de miedo la misión en cuestión correspondía limpiar una zona en la parte de la sierra del estado de guerrero ese lugar desde hace años había sido donde existían laboratorios de ustedes ya saben los cuales producían sustancias nocivas para su venta ilegal desde el primer día en el que llegamos el choque entre ambos bandos fue fiero los criminales estaban armados hasta los dientes y nosotros no nos quedábamos atrás muchos de esos enfrentamientos se dieron a pie de cerros lugares donde se hallaban esos laboratorios a pesar de contar con un número considerable de elementos nos dimos cuenta que tras varios días de enfrentamiento ellos empezaban a ganarnos a diario recibían refuerzos de sus cabecillas de grupo y con el tiempo nos vimos en la necesidad de tener que cancelar la operación bueno casi así fue una mañana cuando seguíamos atrincherados sobre las faldas de aquellos cerros de buenas a primeras todos los miembros de aquel grupo desaparecieron con temor de que fuera una emboscada avanzamos hasta las cumbres de los cerros para acorralarlos pero cuando llegamos a sus instalaciones todos absolutamente todos se habían ido el lugar era rústico con pequeños cuartos de lámina y madera pisos de tierra pero eso sí una gran cantidad de materia prima para producir aquellas sustancias nos dimos cuenta que en el suelo había algunos cartuchos cortados casquillos y comida a medio servir de primera instancia a nuestro superior se le hizo raro que aquellos hombres abandonaran su posición siendo que iban ganando con notoriedad pero que más da el lugar ya estaba libre por lo menos en ese momento a varios grupos pequeños nos dieron la orden de custodiar el perímetro las próximas semanas en caso de que aquellos hombres quisieran regresar confiscamos todo el lugar y nos posicionamos de manera que si llegaban a volver no les diéramos la más mínima oportunidad al fin y al cabo ya sabíamos de lo que eran capaces y no debíamos confiarnos los primeros días fueron de mucha atención esperábamos algún tipo de emboscada algún ataque frontal o lateral algo muy frecuente en esos grupos por las noches siempre nos turnábamos para hacer guardia cuando fue mi turno recorrí el perímetro del área a cuidar recordemos que todo lugar es un cerro así que andaba con mucho cuidado de un lado a otro a lo lejos escuché algunos pasos o más bien algunos sonidos de hojas y ramas secas siendo pisadas con voz baja el ruido de los pasos fue disminuyendo como si quien los hiciera caminara más lento yo tenía apagada mi linterna para no revelar mi posición apuntaba la obscuridad del bosque esperando alguna señal de aquellos señores de pronto un ruido muy fuerte como de un estruendo se escuchó por todo el cerro a unos siete u ocho metros de mi posición en frente de mí vi como algo bajó corriendo del cerro a gran velocidad solo alcancé a ver como una sombra de buen tamaño descendió bruscamente por la colina empinada alguien bajo repito alguien bajo mi posición alerta posible objetivo apunté con mi linterna aquello que había corrido hacia abajo del cerro pero para cuando la encendí aquel hombre ya había desaparecido aún no lograba entender cómo es que logró alcanzar esa velocidad en una colina tan empinada sin perder el equilibrio y sin caer por el mismo lugar un pequeño grupo de compañeros fue en busca de él siguiendo su dirección pero no dieron con nada toda la noche estuvimos en vela y listos por si alguien más se aparecía pero por fortuna nadie más se dejó ver esa noche de aquel avistamiento ya nada similar hubo por varios días ya más relajados y medio olvidando aquel asunto fui al pueblo más cercano lugar que estaba a unos 30 minutos de nuestra posición ya que se habían acabado las provisiones y quería comprar algo de comer para los próximos días que aún restaban en la jeep fui hasta ese pueblo en compañía de algunos compañeros más cuando entramos todo estaba desolado las calles completamente vacías los comercios cerrados y las casas parecía que no tenía ni un alma dentro de ellas más adelante sobre una calle se vio a un campesino nos acercamos y le preguntamos si había una tienda cercana el señor quien se veía llevaba mucha prisa nos dijo que a unas calles más adelante estaba una la única tienda abierta en todo el pueblo un compañero de paso le preguntó que porque estaba todo vacío y silencioso tenemos miedo de salir señor tratamos de entender la situación de aquel campesino los pueblos azotados por este tipo de problemas viven muy asustados bueno eso creí que era lo que él se refería con su miedo pero nada más lejos de la verdad seguimos de frente hasta dar con aquella tienda rústica del pueblo en su interior había pocas cosas y muy caras compramos varias para varios días cuando estábamos pagando un compañero le dijo al tendero no se preocupe ya estamos aquí ya echamos a los del cerro va a ver que poco a poco su vida va a ir mejorando una risa sarcástica se oyó en una esquina de aquella tienda no nos habíamos dado cuenta que ahí estaba sentado un anciano desde que llegamos el señor estaba con su bastón mientras tomaba un refresco de vidrio a poco ustedes creen que fueron los que ahuyentaron a esos hombres ellos se fueron porque son listos y si ustedes también lo son es mejor que se vayan a qué se refiere viejo preguntó un compañero en tono molesto muchachos ustedes están vivos porque ellos así lo quisieron y tuvieron mucha suerte o mala suerte que la fecha en la que el baja del cerro se atravesara en su pelea los criminales se fueron porque saben que cada año en este mes él desciende de las colinas y cuando lo hace se lleva todo lo que encuentre los malos son malos pero no tontos los dejaron a ustedes para que sean su alimento y cuando los acaben ellos regresarán y seguirán trabajando como siempre si quieren un consejo váyanse de aquí ahora mismo que estoy seguro que él ya bajó del cerro y los va a buscar a ustedes viejo loco ya no sabe ni lo que dice le gritó un compañero mientras tocaba su arma nada sobrevive a un par de tiros de esto el tendero quien aparentemente era el hijo del anciano le dijo a su padre que se callara tras ese momento turbio pagamos y salimos de la tienda pero no sin antes yo preguntarle al anciano oiga y qué es eso que baja del cerro no lo sé muchacho nadie lo sabe porque los que lo han visto de cerca nunca viven para contarlo yo creo que ya bajó hace días pero aún no sale porque aún no tiene hambre ten miedo y cuídate así como nos cuidamos todos aquí en el pueblo tras salir de la tienda el dueño cerró y regresamos a nuestro punto de estancia por alguna razón yo tenía un mal presentimiento tardé en reaccionar y recordar aquella noche que vi algo corriendo muy rápido bajando del cerro no sé por qué pero sentía que eso era lo que se refería el viejo por la tarde cuando estábamos comiendo una alerta sonó por la radio tenemos un hombre herido a pie de cerro sobre las grutas nos levantamos y corrimos de inmediato apoyar cuando llegamos sólo estaba un compañero con su rostro manchado de líquido rojo tenía la mirada perdida y parecía ido de sí qué pasó qué pasó le preguntaba a nuestro superior él sólo dijo que estaba patrullando con su compañero cuando algo se oyó dentro de aquellas grutas su compañero fue a ver después de eso sólo yo gritos cuando se acercó chorros de líquido empezaron a brotar de ahí adentro donde estaba todo oscuro no le dio tiempo ni de reaccionar no pudo siquiera disparar era como si un temor se lo impidiera ahí fue donde todo se fue al carajo todos creyeron que fue un animal salvaje quien lo atacó y se lo llevó dentro de las grutas se reportó su baja y regresamos a nuestros puestos esa noche esa maldita noche fue cuando todo pasó ya entrada por completo la obscuridad algunos ruidos comenzaron a oírse alrededor de todo el perímetro que cuidábamos constantemente había llamados a la radio al parecer en todos los puntos alguien se estaba acercando parecía que aquellos hombres regresaron eso fue lo primero que pensamos pero no fue así yo veía de frente hacia donde aquellos ruidos escuchaban justo detrás de un árbol vi con una cara negra de la cual resaltaban tres destellos rojos le dije a mi compañero que viera que había algo ahí parecía que alguien estaba escondido en ese lugar oye ve ahí detrás de ese árbol algo se asoma pero parece que tiene tres ojos no seas cabrón que carajos es eso tomé la radio y avisé de lo que veía no creo que sean los hombres más reportes de algo similar suyeron por la radio todos los grupos de los perímetros decían ver a alguien asomándose algo de tres destellos rojos disparos disparos se oyeron una ráfaga de tiros en una de las posiciones corrimos enseguida todos alumbraban sus linternas el ataque había comenzado posiblemente si eran los criminales al parecer corré con todas mis fuerzas hasta aquella otra orilla del cerro donde los tiros seguían oyéndose conforme me fue acercando se oían gritos gritos muy fuertes y desgarradores ahí estaba un par de compañeros más disparándole a la oscuridad mi superior preguntó qué pasaba a qué le estábamos dando se lo llevó señor algo se llevó a mi compañero tras cesar el fuego todo se volvió calma que se llevó a quien preguntó mi superior señor algo se asomó por las piedras de ahí mi compañero fue a ver pero algo lo tomó y lo arrastró hacia atrás le disparé pero no le di con cuidado varios hombres caminaron hasta aquellas piedras donde había restos destrozados de aquel compañero como si un animal hubiera despedazado por completo nunca nunca jamás en mi vida había visto semejante atrocidad nada comparado con el nivel de bestialidad de lo que sea que se llevó aquel hombre señor en el pueblo nos dijeron que algo algo hay aquí en el cerro creo que eso es lo que se lleva a los soldados déjate de estupideces y regresen a sus puestos animal o criminal tienen permiso de disparar sin preguntar ni bien había dicho eso mi superior cuando otros gritos oyeron justo donde estaban los laboratorios corrimos enseguida y algo similar había pasado algo se llevó a un guardia nos desplegamos para cubrir el perímetro pero eso eso fue nuestro peor error a unos metros tenía aquel compañero que había dicho que nada sobrevivía a su arma yo vi como algo salió de entre la maleza y se lo llevó algo grande de más de dos metros completamente negro y con tres ojos rojizos y que apestaba a carne podrida aquel compañero solo gritaba y le disparaba esa cosa pero por más que lo hacía no lo soltó parecía no hacerle daño esa asquerosa noche uno a uno de los más de 18 miembros del lugar fueron siendo arrastrados a la profundidad del bosque cuando quedábamos cinco de nosotros y tras habernos acabado todo nuestro arsenal disponible nos refugiamos en los laboratorios lo que sea que fuera esa criatura caminaba a su alrededor mecía los cuartos de madera mientras nosotros rogábamos para que no se cayera no sé cuánto tiempo pasó pero cuando esos ruidos dejaron de oírse y el sol comenzó a salir corrimos al jeep para alargarnos de ese cerro maldito en las orillas de los laboratorios había restos restos de lo que eso ya no quiso comerse emboscada eso fue lo que se levantó en el acta de aquel operativo nadie creyó lo que contamos sobre eso que bajó del cerro así que solo supusieron que fue una emboscada por parte de los criminales no sé qué era eso eso que salió esa noche pero debe ser algo asociado a pueblos indígenas de la zona algún tipo de criatura mitológica que al parecer sí es real si tienes una historia que desees compartir puedes enviarle al correo o a través de facebook los links están en la descripción del vídeo si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal te lo agradecería mucho y a su vez recibirás grandes beneficios te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche